TANTOS RECUERDOS TANTOS RECUERDOS Con un amor que no sentía, como mi alma lo abrigaba Era mejor por mí seguir viviendo y decir adiós, adiós Pero tú luego cambiaste y ya era tarde Al sentir que tú perdías lo que tenía Y me empezaste a amar Cuando desee de amarte Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Te di mi corazón, te di mi vida entera Y me engañaste de cualquier manera Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Cuanto me doy a que ya no me amaras Y tu amor a otra le entregabas Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Consentimiento Consentimiento Dímelo Gerson Gerson Sayas El que tenga su querer El que tenga Que lo sepa mantener Y el que tenga su querer Y el que tenga su querer Que lo cuide Que lo cuide El que tenga su querer Que lo sepa mantener Es que tu amor Me consumía en fuego Toda mi alma y todo mi ser Y llegó Perusca a ver tu Y eso lo sabes tu El que tenga su querer Que lo sepa mantener Te entregaba a ti Todo mi cuerpo Mis anhelos Fuiste tu mi gran deseo El que tenga su querer Que lo sepa mantener No te importó La vida mía El amor que te tenía No te importó 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 No te importó